Ya esta semana empiezan a cerrar todas las escuelas o talleres municipales de la Dirección de Deportes. Justamente el día viernes ya hubo un cierre de la Escuela de Tenis de Mesa y los otros profes están ya organizando su cierre para esta semana. Bueno, sabemos que son varias las escuelas, pero a Tapaleta habitualmente también se hace el encuentro con los chicos, con un choripán y demás. Sí, la idea por ahí es compartir un momento y cerrar el año de la mejor manera, sacándolo de la rutina diaria de lo que es la actividad deportiva, sino que se hace por ahí una juntadita como para conversar y pasar un buen momento. Y agradeciéndole siempre a la gente que participa de estos talleres, programas o escuelitas por su participación, digamos, sus ganas de estar, de hacer deporte y su confianza obviamente a cada uno de los profes. También, bueno, seguramente a medida que van cerrando las escuelas vamos a estar visitándote, pero decías que ahora hay una actividad que ya hay fecha, horario y también modo de inscripción. Sí, sí, como hablábamos fuera del micrófono, está lo que es la correa nocturna. Bueno, la gente está preguntando cuándo se inscribe, cómo, dónde, el valor de la inscripción, si hay caminatas, si no hay. Bueno, o sea, ya tenemos la fecha que era el 28 de diciembre, el último viernes del año. Y bueno, las inscripciones ya tenemos fecha también. También empiezan el miércoles 28 de noviembre, serían de 10 y media a 12 y media del mediodía. Serían los días miércoles, jueves, viernes y sábado, de 10 y media a 12 y media hasta el día de la carrera. Son las inscripciones. El valor de la inscripción de los 3 kilómetros y los 6 kilómetros es de 150 pesos. La caminata va a ser exactamente igual que el año pasado, un alimento no precedero, que será brindado seguramente a la gente de Cáritas como el año pasado. Y bueno, y los 120 primeros participantes que se inscriben en la carrera de 3 o de 6 kilómetros se van a llevar la remera del evento como se hizo el año pasado. Así que bueno, seguramente vamos a tener un gran número de participantes por lo que se ve. Mucha gente se está tratando de comunicar, los grupos de amigos. Así que bueno, repetimos que a partir del miércoles 28 de 10 y media a 12 y media comenzarían las inscripciones aquí en la dirección del deporte, lo que se haría el hall del cine español, digamos, en la avenida. Mauri, bueno, en lo que respecta al recorrido, ¿va a variar algo o va a ser casi el mismo recorrido? No, mira, ya lo queremos hacer de forma tradicional y diferente a todas las otras metodologías. La avenida va a ser por vueltas en lo que es el centro, la avenida principal, rodeando la plaza hasta el semáforo de lo que vendría a ser la terminal de ómnibus. Y ahí volveríamos nuevamente, ahí tenemos un recorrido de 1.500 metros. Para los 3 kilómetros son 2 vueltitas, para los 6 kilómetros son 4 vueltas, como se hizo el año pasado. Así que, bueno, y lo que es la caminata familiar, invitamos a la familia en sí, como se hizo el año pasado, que vayamos la gente con los changuitos y los bebés caminando. También son 2 vueltitas, son 3 kilómetros de caminata. Bueno, lo queremos hacer bien participativo, como el año pasado, queremos que la gente del pueblo se suma a esta iniciativa que da la dirección del deporte juntamente, digamos, con la municipalidad. Está todo planificado para la gente de nuestro pueblo. Obviamente que si hay gente de localidades vecinas, será bien recibido, como lo hacemos siempre. Pero bueno, queremos que la gente de nuestra localidad se sume a esta actividad. El lanzamiento aquí frente a la dirección del deporte. Sí, sí, se largaría desde aquí. Y bueno, seguramente durante el tiempo vamos a dar más información. Cualquier duda que tenga la gente, se puede llegar a la dirección del deporte y consultar. O bien verme personalmente a mí, lo podemos sacar de todas esas dudas. Y bueno, la idea es que participe la mayor cantidad de gente posible.